Sí, perdón. ¿Puedo hablar? Sí, sí. Perdón, chicos, va a hablar Horacio. A mí me gusta el sistema de juego que pretende emplear Boca. Lo que no se puede soportar es la desidia con la que juegan los jugadores de Boca. ¿Pero cuál sería el sistema Horacio? ¿Para qué es el tema de fútbol? El contra del velo, explicamos. Tres delanteros, tres delanteros. Lo pregunto bien, ¿eh? Jugar con tres delanteros me parece muy bien. ¿Por qué te parece bien? Por el número, porque sí. ¿Te falta juego en el medio? ¿Para qué querés tener delanteros si no la agarran nunca? Villa tiene el puesto comprado, juega todos los partidos. Empiecen a sacar, muchachos. Empiecen a sacar. Vamos, vamos, vamos. Pará, pará. Vamos, que Boca. Vamos, vamos. Pará un poquito, viejo. Ah, bueno. Bajá un poquito el competito. Porque te digo la verdad, por eso. Un competito, bajá el competito. Juegan en el medio. ¿Quién carajo juega en el medio? Es que ponga. Si juegan mal, si juegan a un kilómetro por hora. Bueno, pero si vos ponés un delantero más, te falta el delantero. Más en el medio, más lentos juegan. ¿Viste lo que hizo Demichelli? Si juegan todos los defensores. Demichelli, todos mediocampistas, todos llegadores. Le dio un baile bárbaro. ¿Qué le pasa? Eso es un técnico. Decime cuántas pelotas atajó el arquero de Godoy Cruz. ¿Cuántas pelotas atajó? Pero no hace nada. Dos goles de penal. Esperá. Jugó lindo ópticamente, para que le guste a ellos. No, pero los penales que llegaron al área. ¿Cuántas pelotas atajó el arquero? Tres veces sacó a Armani. Menos mal. Atajó más que el arquero rival. ¿Están hablando de Boca o de River? Están hablando por eso. Él metió todo el miento. Él lo metió. Perdón. Boca no hizo figura cambese ni en el segundo tiempo. Entonces no podemos decir... ¿Y qué estamos de comparando? ¿Qué tiene que ver? Boca es un desastre. Ah, bueno. Hablemos de Boca. Ah, bueno. Pero no crees que... Escuchame lo siguiente. Lo que se reclama, Boca no puede jugar con ese nivel de poco decisión y poco entusiasmo que tienen los jugadores bien. Es una vergüenza. Además de eso, Boca... Es una vergüenza. Pero además de eso, Boca... Una vergüenza de... Usted ve a los jugadores muy... Pero... Falta de ritmo. Ahí estoy de acuerdo. No se dan cuenta que tiene que puesta la camiseta de Boca. Falta de ritmo. Juegan a dos kilómetros por hora. No es tema del técnico, perdón. Es jugador. Pero además de la desidia, además de la desidia, no juega bien. La mitad de la cancha de Boca está rota. Bueno, ¿qué te pasa? Está rota. Pollo, no es tema del técnico. Pero sale Benedetto perdiendo uno a cero.